Buah a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y estamos en otro vídeo más de Call of Duty Ghosts Estamos en el Road to Gold Episodio 7, si no me equivoco, mapa de Tremor K7 y vamos a ver que sale Espero, hoy voy de buenas, espero que me salga algo bueno, espero que no me campeen y espero que no me toquen los cojones Vamos a ver si hay suerte Venga, cuando la partida quiera empezar, pues empezaremos Lo malo de este Call of Duty es que tardan un montonazo en empezar las malditas partidas y toca los cojones Pero oye, me he puesto especialista por cierto, las ventajas eran una mierda, pues que no tenía más monedas Y la ayuda ya me, no sé, me... ¡Oye! ¿Tres personas en el otro equipo? No, los cojones, no, no es imposible, si estaba... ¿Qué dices tío? Tres putas personas, de verdad tres personas tío Flipas, flipas Pues había seis Pero, pero que puta brujería es esta, no, no me jodas Venga, eh, el Gratogol más aburrido de la puta historia Con tres personas en el mapa de Tremor ¡Qué bien, eh! Madre mía, seis personas que se han disuelto En tres ¿Sabrán... ¿Sabrán una comida u otra? Yo que sé tío, pero vamos Aquí hay uno No Venga, vas a pillar Ha pillado Aquí hay una personita Hasta arriba, vale Voy a matar Ya verás Me piro, tío, paso Paso, paso ¡Eeeh! ¡Mierda! Mirando al puto Select Son tres tío Me voy a tener... Nos vamos a tener que aburrir en esta puta mierda de partida de tres personas Porque se han comido una a otra Y paso de salirme porque ya me he salido dos veces Toma, jódete En la anterior partida ¿Se unen? Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno No Parece que se unen Venga, voy a tomar por culo Ah no, que están hablando los putos guiris ¡Toma! ¡Vamos! Joder mía Qué suerte tengo, por favor Están aquí Son malditos franchutes No me creo Mira, esto ya sí que es una puta trola No me creo que los dos que se unan vayan a nuestro equipo, tío No me lo creo esta vez Venga, pringao No me lo creo, tío Se han unido Vale, bien, se unen Se unen Bien, bien, bien Venga, pues vamos allá Al menos no es aburrido, tío El que se han unido No es como Blacos dos Vale Vamos a ver por aquí arriba Estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos Y... Y no sé de dónde vienen estos pasos ¿Dónde están, tío? Tú, me aburro No, no, no Me aburro Son seis Vale, ¿dónde están? Hostia, tío ¿Dónde están los seis? Oye, tú Que no veo a nadie Ahorro Vale, bien He visto a uno A lo lejos, eh No Vale, vale He visto Chaval, me he guiñado Porque creía que era un perro Pero... ¡Ah! ¡Tengo a tres! ¡No! ¡Mierda! ¡Se había ya pasado la pared! ¡Joder! 9-0 que iba O... Yo no sé cuánto llevaba Pero... ¡Oh! ¡Mierda! Me los había visto encima, eh Venga, este pilla, eh Venga El pink es la puta clave Nada Vale, venga Vamos a ver, vamos a ver Venga ¡Pringado! He visto a uno O así en el piegismo Te juro que he visto a uno ¿Dónde están, tío? ¡Eh! No, 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 no ¡Eh! ¡No! ¿Qué dices? ¿Pero cómo? Me he ido a tomar por culo con la puta bulldog de los cojones ¡Hostia! ¡Qué asco! Me tiene que ver un puto escopete No, me va a tocar los cojones Ese pavo Está arriba Un campero Este pisto Gilipollas Madre mía, tío Venga Paquetito ¡Uy! Se lo iba a comer Me hubiera reído un poco Un S-MIT Es normal A ver, el paquete de ayuda Toda la vida sirve para ayudar Pero oye, que si me hubiera dado algo mejor Pues tampoco me hubiera puesto, ¿sabes? Vámonos, venga Vamos a ver dónde están, aquí hay una torreta La SM la voy a poner aquí y me voy a echar, ya veréis ¿Tres? La voy a dejar ahí Pronto se la van a comer Venga, si muere voy 14-3, la verdad es que no voy nada mal Pero a ser veces que me han matado Pues como que tocan los cojones Vale, bien Venga No, no me lo creo ¡DEMEN! No me lo creo A ver, a ver, hijo de la gran puta ¿De verdad estás ahí? No, 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 no No, a ver, que te maten Con una escopeta tocan los cojones Pero que te mate un tío con la joni a oro Con el buscador hijo de puta de mancos Igualito del blanco 2 Casi, vaya lagazo Casi, casi, al fondo del mapa Como que no, toma Gilipollas Toma, gilipollas Toma Toma Hay otro Hay otro Está el campero, está el campero Toma Doble Toma Toma Hijos de puta Toma Vamos, vamos Hijos de puta De bravo Pasas existencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué suerte estoy teniendo, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Voy a pirar ya de aquí Voy a pirar ya de aquí Porque esto ni he hecho aposta, eh Ni he hecho aposta, por favor ¡Madre mía! No sé aún ni cómo me he hecho esa racha Mira, te voy a venir No me lo creo Te voy a venir, te voy a venir, chaval Me voy a meter por aquí No sé dónde están, sinceramente Está al fondo, le he visto al fondo Ahí está Vale, está al fondo Por lo cual, va a venir por aquí ¡No, no, no! ¿Qué me ha disparado? Me ha disparado por detrás Me piró, me piró, me piró, me piró Me piró, me piró ¡Qué rápido que no me pille! Piro, pírate ¡No! ¡No! Me cago en la puta Me cago en la puta, chaval ¡Madre mía la que he hecho en un momento! Venga, me va a volver a matar ¡Madre mía la que me he hecho en un momento! ¡Madre mía, no me lo creo! ¡No me lo creo, chaval! Racha de 15 bonita ¡Madre mía, por favor! ¡No me lo creo! Eh, míralos Es que es que desgraciado ¡No me lo creo, tío! Racha de 15 ¡Dios, qué épica! Por favor, me ha encantado Bueno, da igual, me ha encantado Me he hecho la racha Y luego Es el momento donde empiezas a temer Empiezas a temer Que te pueden matar Y es cuando te matan Y la verdad es que Es así Es así He pillado, he pillado Y ya está Una putada, una putada Pero que me tenga que matar la escopeta Ya toca los cojones, eh Mira Míralo ¡Mira, tío! ¡No me jodas! Vete a tomar por culo Te lo digo así de claro Vete a tomar por culo Subnormal ¡Hijo de puta! ¡Hijipollas! Es un normal ¡Toma! Encima con el balístico Que llevaba el Tonto ¡Pollas! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Venga! El Night Toad Venga Va Paso Me la sopla ya Me la sopla Con lo que me he hecho ya Me la trae floja Ha sido épico la verdad Pero oye Voy a ir por aquí arriba A ver si me puedo hacer otra racha Bonita Interesante Que no creo Pero oye Que si cae, cae Venga, chaval ¡Para tu casa! ¡Hostia, tío! ¡Joder! ¡Hostia! Venga Un puto Heinz Eeeeh Venga, tengo un piloto No Enemigo Eso es ¡Hostia! La escopeta me está tocando los cojones Pero, de verdad ¿Pero cómo vas a hacer con un piloto de helicóptero, tío? No me lo creo No me lo creo Una puta racha de 12 No Toma ¡Mira! Puta escopeta Puta escopeta ¡Hostia! Me va a tocar los cojones Bien dados Una escopeta Me molesta mucho, tío Me molesta mucho ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me va a tener que tocar los cojones Y ahora todo el mundo, tío Es que sigo pensando ¿Cómo coño se ha sacado un piloto de helicóptero? Toma Un piloto de helicóptero, tío Sigo pensando ¿Cómo se lo han sacado? ¿Qué pasa? ¿Tengo que campear Para que no me mate o qué? ¡Buah! Estoy súper perdido ahora Estoy súper desorientado Súper despollado, tío Madre mía Está andalpado Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Lo sé Está al fondo de Charlie Toma Están atrás Si no miras Mira, tío No me lo... A ver A ver Titú Eh Eh Muy, muy buena, eh Muy buena esa Muy buena Venga, vení por aquí Uno Viene otro seguro Viene otro seguro Venga, tío El de la escopeta Otra vez No me jodas No me jodas Ya Va 14 y 18 Quiero que contéis por favor Las veces que me ha matado Ese hijo de puta Dios, tío Encima hemos perdido la partida Un oracle enemigo De puta madre Grande oracle Un gran oracle Venga Paso el puto escopetero De los cojones Este tío Pilla Uh Mira el de la escopeta encima, eh La gracia Mira, están campeando Mira, tío Muuu Hijo de puta La absolut La absolut La absolut campero, tío Hijo de puta Que escomida Venga, chaval Voy a tratar de tomar por culo un rato ¿Qué dices, tío? ¡Hostia, el tito! A ver, a ver Este es el que me ha matado antes Ese tío sigue ahí Es la gracia, ¿sabes? Que cuando le matan Vuelve a ir al mismo sitio Hostia Voy a ir desde arriba Voy a hacerle la del águila La del águila, eh Atención Mierda Me nos quita Está ahí Está aquí Está ahí ¡Aaah! ¡Mierda! Me ha vuelto a decir ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Mira, tío Muy bonita la racha Que me ha hecho Al principio Podríamos decir De 18 Pero el lío que me ha hecho Este pavo no es ni medio normal La puta escopeta Os lo digo en serio Poneros la Bulldog La mejor arma Ni AK-12 Ni pollas Esta arma es la polla La Bulldog Esto hasta la polla No, no, no ¿Qué coño? En el siguiente vídeo Me la voy a poner Bueno Del Rato Gold no En el siguiente vídeo Que intentaré la Bulldog Joder Intentaré algún gameplay Con la Bulldog Porque no veas Como la revienta La muy hija puta Encima es una escopeta ¡Oh! Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que no me haya dejado Mucho la voz Como digo siempre Esta vez sí que me he cabreado Un poco de lo normal Pero bueno Espero que os haya gustado La grasa que me he hecho Joder Hasta luego Me cago en puta madre Absoluta de mierda No, no, no No, no No, no No, no No